Música Hemos iniciado el acto de presentación de un nuevo libro, un parto que siempre es amable y agradecido porque aporta páginas al conocimiento de nuestros orígenes, páginas que contribuyen a hacer la historia de los pueblos. Bienvenidos sean todos ustedes, autoridades, señor autor, señoras y señores, muy buenas tardes. Esta casa grande del barrio de las Rosas, vestida hoy de cultura, un inmueble representativo, como bien saben, de la arquitectura doméstica canaria de mediados del XVIII, construida por el matrimonio formado por Rosario Oramas y Jesús Delgado y Bermúdez, siguiendo un estilo arquitectónico funcional traído por los colonos portugueses. Es una casa que no cabe ninguna duda, es parte de la historia de todos ustedes y que tras un dilatado proceso iniciado por la entonces alcaldesa aquí presente, Fidela Velázquez, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, es ya una realidad en su recuperación. Haciendo honor con ella a la gran relevancia que tuvo antaño como centro económico, social y educativo de una época en la que el trabajo en colaboración, el trabajo colaborativo, fue la columna vertebral de una sociedad que tuvo que hacerse a sí misma, haciendo honor, insisto, a su historia, hoy es un espacio polivalente que nos permite celebrar este acto de presentación de la nueva obra de don José Antonio Falcón Luis. Por cierto, que me han regañado y me han dicho eso de don José Antonio Falcón Luis, tienes que quitarlo, porque como lo conocemos todos es como Pepe Falcón, pues con su permiso. Desde el autor diremos que nació en San Juan de la Rambla, hace muchos años. Hoy es maestro jubilado y tras ejercer la docencia durante 18 años en diferentes centros de educación primaria de Tenerife, dio luego el salto a la enseñanza secundaria obligatoria en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Matías de la Laguna, donde fue profesor también otros 17 años. Pepe Falcón publicó en 2016 el libro Genealogía e Historia del apellido Falcón en Santa Catalina, La Guancha y San Juan de la Rambla, en el que hizo un amplio recorrido por toda la genealogía de su apellido oriundo, como bien saben todos ustedes, de la zona de la isla vecina de Las Palmas y concretamente de la parte de Arucas, de donde vinieron esos maestros canteros a trabajar en las canteras afamadas de San Juan de la Rambla. El trabajo que hoy presenta se suma con el nombre de Linajes Rambleros. Es un libro dedicado a la investigación y un estudio de sus ancestros en San Juan de la Rambla y que surge del propio interés del autor por conocer quiénes fueron sus antepasados y en él se van a ver reflejadas aquellas personas que convivieron en este rincón del norte de Tenerife desde los inicios del XVI hasta mediados del siglo XX. Dice el autor que el libro pretende ser un estudio genealógico de los habitantes de San Juan de la Rambla a lo largo de los siglos, estudio que lleva evidentemente aparejada la propia historia del municipio. Es por tanto un libro para investigar, para que aquellas personas de todos ustedes que estén interesadas en averiguar algo de sus antepasados tengan a mano una herramienta que les ayuda a descubrir quiénes fueron y en qué época vivieron. Para Falcón, la genealogía puede ser así, adictiva, me decía, y al mismo tiempo gratificante. Si se consigue encontrar lo que con mucha paciencia se persigue, pues los datos que necesita la genealogía para construir nuestra rama familiar es ir dibujando, lógicamente, el árbol genealógico. Ya luego les explicará el procedimiento y las formas que existen de hacerlo y las denominaciones que conlleva. Y en este caso, las fuentes documentales a las que pueden recurrir los estudiosos se pueden encontrar solamente en dos lugares, que son los libros sacramentales de la parroquia, donde fueron inscritos nuestros antepasados, o en los juzgados de paz, que como se sabe se implantaron en España el 3 de noviembre de 1855, cuando la Gaceta de Madrid, antecedente histórico de nuestro actual Boletín Oficial del Estado, publicó el Real Decreto de 22 de octubre para reglamentar lo dispuesto en la ley de 13 de mayo de ese mismo año y aprobaba en ella el proyecto de ley de enjuiciamiento civil por otro Real Decreto anterior. La suma de ambos permitió la creación, reitero, de los juzgados de paz en toda España. Aquella disposición establecía que en todos los pueblos de la monarquía, en que hubiera ayuntamientos, también debería coexistir un juez de paz. Fíjense lo importante que era este cargo. Un cargo honorífico, obligatorio por dos años y gratuito para el que solo se necesitaba ser español, vecino del pueblo, saber leer y escribir y tener más de 25 años. En el caso de los libros sacramentales que comprenden desde el siglo XVI hasta 100 años atrás, la documentación, como bien saben, se encuentra en el archivo eclesiástico, donde la consulta es con cita previa, con un número limitado de horas al mes y también con un limitado número de libros parroquiales a consultar, algo que también sucede en los juzgados de paz y en el registro civil. Y esto ralentiza muchísimo el trabajo de investigación y hace que tengamos que ir siempre acompañados de mucha paciencia. Si le sirve como anécdota, puede usted ir al archivo eclesiástico, solicitar tres entradas y cuando usted ha comenzado a tirar de la puntita del hilo, de la madeja, se acerca al mostrador y le dice, ¿podría usted traerme ahora el libro que se corresponde con este periodo? Y aunque a usted le quede una hora de tiempo, le dicen, no, no puede usted consultar sino cinco entradas en una tarde. Y no puedes volver al día siguiente, tienes que esperar a que te vuelvan a conceder ese horario para proseguir en la investigación. Por eso hay que tener mucha paciencia y mucha constancia. En este sentido, Pepe Falcón ha realizado un trabajo minucioso, ha tardado siete años. Por consiguiente, este libro puede facilitarles la búsqueda y evitar tal vez esa tediosa tarea de ir a los archivos, tanto parroquiales como judiciales, y al mismo tiempo, pues, le facilita a otras personas su asistencia a los mismos, porque nunca sucede que si usted ya lleva una idea predeterminada, sabe por dónde tiene que seguir avanzando en el estudio y en la investigación. Sin embargo, si va a dar palos de ciego, pues partirá desde cero. De ahí la importancia de esta publicación. Una publicación que ha sido prologada por una persona a la que le profeso un auténtico y profundo afecto y respeto, que es doña Fidela Velázquez Manuel. Me van a permitir que les diga, además, que la considero una amiga desde hace mucho tiempo. Es una mujer muy culta, una mujer muy inteligente, cosa que no es lo mismo que ser estudiada, que también lo es. Y es, sobre todo, una señora fiel a sus principios y hasta donde sé, muy buena gestora en su etapa política ramblera. Ramblera también hasta la médula. Sensible, honesta con la palabra, respetuosa con los que pueden tener otra forma de pensar y muy querida, y con amigos de toda la vida. Detalle que habla de su categoría humana. Si me lo permiten, les cuento una anécdota corta. ¿Por qué me hice amiga de Fidela Velázquez? Pues porque yo publicaba en el periódico el día y resulta que hice un artículo respecto a algún comportamiento en los centros docentes que no era adecuado, o no sé si respecto al tuteo o algunas de esas cosas con las que siempre tengo yo unas batallas especiales. Y para mi sorpresa me llegó una entrada, un aviso, de que había sido reproducido el artículo en otro medio de comunicación. Suele pasar, o sea, revistas de la Guardia Civil, revistas del Ejército, en este caso una revista que llevaba Fidela Velázquez, y a mí me pareció tan emotivo que una mujer, para mí tan importante, de mente tan preclara, que ocupaba un estamento muy alto para mí, se tomase la libertad y al mismo tiempo, no sé, me honraba con ello, de reproducir un artículo. Entonces le mandé una nota dándole las gracias. Ese fue el comienzo de una amistad. Nunca me ha cuestionado pensamientos, credos, y siempre la he tenido como buena consejera en los momentos buenos y en los momentos malos, que es realmente donde se demuestran los amigos. Por eso me he tomado la licencia de hablar con tanto afecto de ella. Es la encargada de prologar este libro y es la que tiene por derecho propio la palabra. Doña Fidela. Ella es más alta que yo. Y además me ha dejado medio abrumada, porque ahora yo no sé qué decir, no sé si darle paso directamente a Pepe, o decir lo que tengo que decir. Lo primero que tengo que decirle es que es un honor y un privilegio estar aquí por muchísimos motivos. Primero, por tantos amigos que hay en el auditorio. Segundo, por las reminiscencias de esta casa tan largamente batallada para que hoy los reciba a todos ustedes de esta manera tan digna. Y lo tercero, porque estamos ante un acontecimiento que es el punto de partida de muchos otros acontecimientos. Es el punto de partida porque un libro que crea un hito, que es un hito, que continúa dos obras magnas, como la de los apellidos rambleros de la zona de abajo, de José Antonio Rama, y la magna obra, aún no terminada de publicar, de Carmenieve Luis, que se encuentra en el auditorio, honrándonos aquí con su presencia y con todo su trabajo de los alzados. Todos son hitos, obras, que son punto de partida, no punto de llegada. Es decir, esto no se acaba aquí. Afortunadamente, tenemos quien nos ha dado la entradilla. En este caso, Pepe Falcón, que también es mi amigo. Nos ha dado la entradilla para que nos conozcamos y nos reconozcamos. Porque un lugar es su territorio, pero también es la gente que habita ese territorio. Y este territorio, este arduamente trabajado territorio, tiene mucho del propio sustrato, el que nos da el volcán, pero tiene mucho más de tantas y tantas personas y grupos de personas que de ida y vuelta han habitado esta zona. Y todos los que están aquí, o la mayoría de los que están aquí, tenemos algo de eso. A veces, estamos al lado de un vecino, de un amigo, y es eso, un amigo reciente. Pero si rascamos un poquito, ese amigo es familia. En mi caso, por ejemplo, si me encuentro a alguien con el apellido Mesa, son todos familias mías. Todos proceden de la colonización, de los de Mesa que colonizaron y poblaron esta zona alta. Por tanto, voy hacia atrás, no hace falta ir mucho hacia atrás, porque la historia nuestra es breve, no tiene sino cinco siglos, y me encuentro con troncos comunes. Y en muchas ocasiones yo me encuentro con gente, a la que sí ya más o menos detecto, y digo, tenemos un bisabuelo común, o tenemos, tú y yo tenemos un tatarabuelo por un lado, pero porque se casó dos veces, pero no por el otro lado. Eso es una riqueza enorme, reconocerme en el otro. Es lo mejor que puede tener una persona, poderse reconocer en otro ser humano. Muchas cosas se limarían si fuéramos capaces de reconocernos los unos a los otros, en ese tránsito vital que es la sucesión de, como dice Pepe, los linajes rambleros. María del Pino, como sabe que me suelo atorar un poco, me hizo el favor de traerme en letras grandes la copia del prólogo, y yo, aunque los canse un poco, se los voy a leer. Ya lo tendrán en su casa, en ese voluminoso documento que Pepe nos ha regalado. Decía George Steiner que cada lengua es como la casa del recuerdo y del secreto, habitada por un grupo humano determinado. está en nuestra casa. Y nuestra casa está habitada por nosotros, que somos depositarios de un legado que yo les pediría que no perdieran. Me lo recuperan las comidas familiares Priscila, la concejala, cuando hablando con su familia, los alzados, me dice, tú conoces esta palabra, digo, eso es portugués, y está bien dicha. Un ejemplo es canastra en lugar de canasta. En portugués se dice canastra, aquí se dice canastra, y la gente que nos oye piensa que lo decimos mal, y lo que lo estamos diciendo es en portugués, que está bien dicho. Entonces, la lengua es un denominador común. Hablé del territorio antes, de la gente que lo habita, y aquí, como pongo yo en el prólogo, se habló portugués. Aquí, en la guancha, en Icó, en Icó en el siglo XVIII estuvieron a punto de no tener escribano público, porque no había nadie que hablara castellano. Tenía que hablar castellano. Pepe lo dice en su introducción, y lo dice en la introducción, y a mí me llenó de reminiscencia de toda mi lengua, que es otra de las cosas, aparte de los linajes, que me une a mi gente. Esta tierra y los grupos humanos que la habitaron durante los últimos cinco siglos y han dejado testimonio de ello, y también los que la habitaron más atrás, antes de la conquista, es el producto de un feliz mestizaje que fue conformando siglo a siglo, linaje a linaje, lo que hoy conocemos por San Juan de la Rambla. El autor de este libro, Pepe, el amigo Pepe, lo manifiesta cuando habla de conquistadores y colonos, sobre todo portugueses, de canarios de la Gran Canaria, nosotros tenemos aquí un pago que se llama Los Canarios, y de guanches que sobrevivieron a la conquista, sobrevivieron unos de una manera y otros de otra, pero están entre nosotros, porque esos son nuestros ancestros, esa hermosa y prolífica mezcolanza de gente que ya estaban aquí o que llegaron para quedarse y ser las ramas primigenias de un robusto árbol cuyas ramas, flores y frutos han llegado a los confines de la tierra, porque no se han quedado aquí, por eso digo que esto es el punto de partida. Por ello, somos y estamos y por eso este libro es tan importante. Escribir un libro sobre genealogía no es nada fácil. Hay que recurrir a fuentes primarias, a los archivos, los archivos hay que consultarlos in situ, como acaba de explicar perfectamente María del Pino, y eso que ya es complejo, aún es más complejo en un periodo de confinamiento en el que el autor tuvo que abordar este trabajo. Dicen que íbamos a ser mejores y yo digo que no, pero Pepe nos ha permitido ser más conocedores de lo nuestro, nos ha hecho un gran regalo del confinamiento, que es ese libro. un trabajo de investigación pues doblemente complicado en el que hoy ve la luz en forma de libro que en nada tendrán ustedes en sus manos. El libro tiene pues el extraordinario valor del arduo trabajo investigador de José Falcón que lo estructura de manera magistral, unificando criterios para poder caminar hacia adelante y hacia atrás en la búsqueda de un linaje determinado. Por ello, o para ello, configura y nos facilita un sistema de claves que nos permiten a todos poder manejarnos a lo largo de las complejas páginas con conocimiento de los documentos de referencia. tras desvelar esas claves para que nosotros mismos podamos buscar con autonomía, el autor añade un apéndice que ejemplifica los modelos de familia mencionados y un índice que nos facilita la búsqueda. Todo esto remata un texto hecho para leer y releer, para recrearnos y buscar y en resumen para reencontrarnos a nosotros mismos en nuestros antepasados. Tengo que coger un poquito de agua. Problemas de la docencia. Los importantes valores que tiene son, primero, que es un libro muy oportuno. Muchos deseábamos desde hace casi 20 años que el pionero trabajo de nuestros abuelos de José Antonio Rama centrado en las familias de la zona costera del municipio tuviera continuidad en las familias del pueblo alto. ya la tiene y al profesor Orama y debemos agradecerle al autor su dedicación y tesón y al profesor Orama haber abierto este camino. En mi caso, lo que supongo que se repetirá en cada una de las familias, cada descubrimiento de mis ancestros es una vuelta a lo que soy y un regalo al corazón. Segundo, es una investigación abierta. Por motivos obvios, citados por el autor en el libro, el periodo central investigado es el que proporcionan las fuentes primarias históricas municipales. Comienza en el 18 y acaba a mitad del 20. Ahí tienen los futuros investigadores un camino desbrozado para transitarlo y ampliar o escudriñar más a fondo el periodo investigado. y aquí aparece el tercer valor impagable del libro. Permitir al autor, al lector, pero también a los futuros investigadores usar esta fuente secundaria compendio de todas las primarias existentes, lo que va a facilitar sustancialmente los futuros trabajos. Un ejemplo de esto es justamente las citas las citas del autor a los que no están. Cuando el autor refleja la ausencia de referencias siguientes respecto a ciertas familias nombradas en alguno de los censos, nos conduce a páginas notables de la historia de San Juan de la Rambla, muchas de ellas aún por investigar, tal como se hizo con el ejemplo que sigue, referido a un notable habitante de la Fuente de la Zarza, don Francisco González Corvo, hoy conocido a partir del esfuerzo investigador de Carmen Nieves Luis. El primer censo oficial, el de 1779, se realiza en toda España por orden del rey Carlos III y en Tenerife lo ejecuta el corregidor de la isla. En esta zona lo lleva a cabo el alcalde real de San Juan de la Rambla en ese año, don Sebastián González Quevedo, quien para el pueblo alto contó con la ayuda de don Baltasar Díaz de Mesa del pago de la Vera. El censo está fechado a finales de 1779. El pago de la Fuente de la Zarza, antecedente del actual San José, tomaba el nombre de una fuente ubicada en un cruce de camino. Estos caminos discurrían uno con dirección norte-sur comunicando la zona alta y la zona costera y el otro este-oeste que comunicaba con la guancha a través del camino denominado del Risco. A la sazón, el pago de la Fuente de la Zarza contaba con 43 vecinos y 182 habitantes. Por muy poco, no figura en ese censo en el de 1779, referencia alguna a don Francisco González Corvo, nacido en 1731, habitante de este pago que muy poco antes lo había abandonado en unión de su esposa y sus 11 hijos como parte del contingente de aquellos valientes canarios que entre el 77 y 1803 se trasladaron al sur de la Luisiana con la finalidad de defender la entonces posesión española que había sido cedida por Francia en el año 1763. Y allá, a la isla de De la Cruz, situada a orillas del río Mississippi y perteneciente a la parroquia de San Bernardo, próxima a la ciudad de Nueva Orleans, llevó y legó a esa zona sus descendientes, descendientes de Rambleros. Francisco legó con sus descendientes su idioma, sus oficios, sus costumbres y todos esos idiomas, oficios y costumbres han pervivido en esa zona de la Luisiana hasta hace nada. No sé si todavía queda alguien que habla castellano, que habla español, pero sí que conservan ese español, ese español portugués de nuestra zona del siglo XVIII. Tan numerosos descendientes dieron nombre a un núcleo poblacional que inmortaliza el apellido que partió a finales del XVIII de San Juan de la Rambla. En efecto, González es un pueblo cercano a Nueva Orleans y Batón Rouge donde parte de los hijos de este municipio se asentaron. El libro de Falcón facilita a partir de ahora todas estas investigaciones en red. Y para concluir y capítulo aparte, merece el valor de lo afectivo. El libro, escrito por un ramblero que ejerce como tal donde quiera que le ha tocado estar, donde quiera que me lo he encontrado, resuma cariño y cercanía por un pueblo extenso que se encarama desde el mar hasta el Teide, marcado por fuentes y lomos que propiciaron el poblamiento y cruzado por caminos por donde llegaron muchos de aquellos a los que el autor le ha dedicado este bello homenaje. Un pueblo de terrenos de labor ganados al monte, esta zona se llama las rosas como ustedes podrán intuir los que no son del pueblo porque es el terreno rosado del monte para convertirlo en tierras de labor. Terrenos de labor ganados al monte y oficios de una población autosuficiente de riscos y volcanes. Me van a permitir que haga una pequeña referencia. Cuando ustedes vean esos terrenos ganados al monte cercados por paredes de piedra que don Antonio Bello decía que eran un control natural de las plagas, las paredes de piedra, que además son patrimonio de la humanidad. Recuerden siempre que detrás de cada una de esas paredes está el trabajo esforzado de mujeres, mujeres, los hombres las construían, las mujeres cargaban las piedras y las paredes, las piedras se cargaban en canastras y lo digo en portugués. Esas piedras, cogerlas y depositarlas producían que las señoras que tenían ese oficio se castigaran las manos. Las señoras mayores de esta zona, cuando ustedes vean que tienen protuberancias en los nudillos y a veces pensamos que es artritis, son micro fracturas de los nudillos producidos por el choque de las piedras con las articulaciones. Micro fracturas. Por tanto, cuando vean caerse una pared de piedra, yo creo que ustedes y yo debemos derramar lágrimas por esas personas que con tanto esfuerzo construyeron estas tierras de labor. Esto que acabo de contar no está en el prólogo, pero como es el mes de la mujer yo creo que procedía. Por tanto, un pueblo de terrenos de labor ganados al monte y oficios de una población autosuficiente, de riscos y volcanes, de mares, de idas y de regresos, de fiestas, pero también de plegarias y de esfuerzos y sacrificios que todo eso también se describe en cada una de las inscripciones sensales que figuran en ese libro. Hoy se escribe una página más, muy importante de la historia de San Juan de la Rambla. Una página que es una morada cálida y reconfortante porque en ella habitan nuestros ancestros y sobre todo porque esa morada nos acoge a todos nosotros y a ustedes, a todos ustedes conjuntamente. y nos une además a nuestros orígenes y nos liga para siempre al territorio y a cada uno de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Gracias. Por todo lo que has luchado, porque ayer fue tu cumpleaños, que lo sepan todos, pues don Tomás Oramas, que es el responsable del área de cultura y organizador de este evento, tiene para ti ese obsequio floral en el que va el cariño de todos. Bien, pues vamos a dar paso al autor, un hombre que tiene mucho en común con muchos de ustedes y también conmigo, aunque él no lo sepa, pues amamos la música de Argentina y del grupo Los Fronterizos en particular. Entonces, parafraseando la tonada del viejo amor de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, sabemos que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón y que gracias a la labor de investigación del señor Falcón, los rambleros no deben tener miedo al invierno porque aquí están sus recuerdos llenos de sol. Don José Antonio Falcón Luis, todo suyo. agradecer a todos ustedes la presencia y asistencia a esta presentación del libro que me ha llevado unos cuantos años hacer. Bueno, lo que vemos en la diapositiva que está ahí en la pared es como yo llamo que es la piel del libro, es la parte externa del libro, la piel, que incluye la solapa de la portada y también la solapa de la contraportada donde aparece una foto mía horrible, pero bueno, es lo que hay. Aparece también, me olvidé decirle, en una de las solapas una fotografía del libro que publiqué en 2016 titulado a ver si me voy a olvidar de cómo se titulaba Genealogía e historia del apellido Falcón en Santa Catalina la Huancha y San Juan de la Rampa. Bueno, seguimos mirando la diapositiva que tenemos ahí. En la parte trasera del libro, en la contraportada, que no hay que mirarla así, hay que mirarla de esta forma, es un plano que realizó en el año 1807 el párroco Don Juan ya por algún lado está se ha olvidado Juan Pérez Valladares este mapa lo realizó porque en aquella época había un conflicto entre el párroco de la Huancha y el párroco de San Juan de la Rambla porque el párroco de la Huancha reclamaba los feligreses de Santa Catalina fueran a la iglesia de la Huancha a los bautismos, a los bautismos, a las bodas y a los entierros y más que nada por motivos económicos porque todo ese tipo de actos le suponía cobrar unas perritas al párroco que no cobraba porque todos los de Santa Catalina iban a la iglesia de San Juan de la Rambla. Y entonces para demostrar un poco que los feligreses de de Santa Catalina siguieran asistiendo a la parroquia de San Juan de la Rambla pues el párroco hizo este plano muy curioso conviene que lo que lo vean porque están muy detallados están todos los barrios de San Juan y también incluso está la Huancha la Huancha baja Santa Catalina por supuesto incluso hasta la tierra de costa que es lo que hoy se llama Santo Domingo además de eso están uno de los legajos en el archivo diocesano de la laguna además de digamos de este mapa él añadió en unos legajos una relación de los feligreses de San Juan de la Rambla de todos los barrios de San Juan de la Rambla e incluso los de Santa Catalina como para que él demostrar que deberían seguir asistiendo a la iglesia de San Juan Bautista y lo consiga al final los feligreses de Santa Catalina siguieron asistiendo a la iglesia de San Juan Bautista de San Juan de la Rambla y creo que hoy por hoy todavía siguen digamos asistiendo a la parroquia de San Juan Bautista seguimos con la diapositiva luego está la portada del libro Linaje Ramblero y luego está la solapa digamos de la portada que es un pequeño resumen de la introducción que más o menos un poco lo que acaba de decirles a ustedes María del Pino bueno en esta segunda diapositiva lo más importante de todo ello es son los datos y del material fotográfico el material fotográfico aunque es poco sin embargo para mí tiene una gran importancia añadida como complemento atrayente al texto en el interior del libro hay ocho fotografías en blanco y negro donde aparecen grupos de personas generalmente familias fotografiadas por su autor que fue don Tomás Álamo Hernández este señor era del puerto de la cruz pero se dedicaba a la venta ambulante y se ve que se enamoró del pueblo y recorría todos los barrios de la zona alta fundamentalmente vendiendo su mercancía se casó vivió aquí no sé si creo que fue en la zona de la Vera hasta que murió entonces yo creo que darle un homenaje a este señor hay también algunas fotografías en blanco y negro que corresponden a cada uno de los padrones que van que aparecen en el libro hay dos padrones civiles el de 1779 y otro que es el de 1945 y luego también hay fotografías nuevamente siempre de la primera página de los padrones eclesiásticos que son el de 1820 1844 y 1893 bueno dedicatoria este libro lo dedico a mis padres que me inculcaron el amor y el cariño a este entrañable y querido pueblo de San Juan de la Rafa que me dio en azar es posible que mi gran interés por la genealogía se deba a que mi padre fue juez de paz casi durante 30 años entonces recuerdo que muchos domingos después de misa mi padre tenía un comercio y entonces no podía atender el juzgado sino los fines de semana y muchas veces los domingos después de misa él me dio a un cuartito que hay debajo del antiguo correo en lo que hoy es la la lóndiga la casa de la lóndiga había un pequeño cuartito que allí era como el despacho por así decirlo del juzgado se celebraban hasta algunos pequeños juicios y todo hay un juicio que se llamaba para arreglarse entre ellos había tonterías a veces de tres familias o entre vecinos y entonces era como para intentar la función del juez era que ya podían intentar arreglar eso y si no se arreglaba pues habría que ir al juzgado de intrusión de la rota y cosas por así bueno pues yo esos domingos que iba con mi padre él se ponía a rellenar los libros de bautismo de bodas de funciones y yo jugaba con un cochito por allí y a lo mejor de ver esa estantería vieja de madera y esos libros viejos pues inconscientemente se me fue quedando ese interés por la genealogía bueno olvidé antes al dar las gracias a las presentes nombrar a doña Fidela Velázquez mi querida amiga que ahora lo vuelvo a repetir sobre todo y bueno por muchas cosas pero ante todo por haberse dignado a escribir el prólogo del libro y se lo agradezco especialmente lo que supone un valor añadido a esta publicación dado el respeto y cariño que profesa a todo aquello que está relacionado con la identidad de este pueblo me refiero a Fidel Velázquez ¿qué es el apellido? es el nombre antroponímico de la familia con que se distingue a las personas los apellidos nos definen como personas que formamos parte de una sociedad pueden ser más o menos frecuentes curiosos raros y también originales curiosamente hay personas que son reconocidas no por su nombre sino por su apellido tanto en los círculos sociales como personales y laborales y ahí me incluyo yo que me dediqué toda la vida a la enseñanza y mis alumnos me llamaban Don Falcón no Don Pepe ni Don José para que vean que ese tipo de cosas pues siguen funcionando los apellidos ya eran usados por los antiguos griegos judíos y romanos pero como forma de nombres familiares o sobrenombres incluso como apodos el verdadero uso del apellido actual en Europa comenzó a utilizarse como distintivo familiar o de clanes a partir del siglo IX en Castilla por esa fecha los nombres y hacendados comenzaron a añadirle al nombre propio de cada persona el nombre del padre terminado en Z así el hijo de Hernando tendría el apellido Hernández el de Rodrigo Rodríguez el de López López a este tipo de apellidos se le denominan patronímicos además de los patronímicos que ya acabamos de describir hay que incluir aquellos que no modifican el nombre propio de la persona es decir apellido Luis que tengo yo en segundo lugar pero también está el apellido Eusebio un apellido curioso que hay aquí en San Juan de la Rambla y que hay muy pocas personas en el mundo que llevan este apellido ya cuando tengan en sus manos el libro se metan a buscar el apellido porque al principio hablo de apellido por apellido en lo que yo encabezo como linaje Ramblero cuando lleguen al apellido Eusebio léanlo porque es curioso cómo cómo llega a aparecer ese apellido aquí y yo doy una teoría que puede ser cierta o no ya ustedes los que son los que conocen personas que tienen ese apellido podrán saber si yo acierto o estoy equivocado además de los apellidos patronímicos existen los siguientes apellidos toponímicos que son los que están relacionados con el lugar de procedencia del individuo como son Toledo Ávila Borges un municipio o pueblo de Portugal Mesa Dorta otro apellido muy curioso apellido Dorta procede de las islas Azores curiosamente y no vino no como Dorta sino como Horta con H ¿y qué es Horta? pues la capital de una de las islas Azores este señor se llegó a Buenavista del norte y sus descendientes él vino y figuraba como Horta pero sus descendientes cambiaron la H y le pusieron la D y a partir de ahí aparece el apellido Dorta muy abundante sobre todo en la zona norte de la isla de Tenerife después están también los apellidos gentilicios que son los que indican el origen geográfico o étnico como pueden ser Navarro Valenciano Soriano etcétera luego hay otros que son relativos a oficios Labrador Quintero Alcalde Herrero etcétera los relativos a determinadas circunstancias personales como puede ser el color del pelo de los ojos el aspecto físico ahí se incluyen el apellido o los apellidos delgado bello feo rojo blanco verde moreno etcétera luego están los apellidos relativos animales o plantas como son álabo grillo león falcón morales pino etcétera y por último los relativos aspectos religiosos como son los apellidos cruz bautista santo etcétera etcétera en Canarias tras la conquista castellana de las islas el origen de la mayoría de los apellidos de sus habitantes provienen fundamentalmente de los siguientes grupos primero de los conquistadores ya fueron castellanos extremeños andaluces normandos en segundo lugar de los portugueses en tercer lugar aborígenes canarios que optan por nombres y apellidos castellanos en cuarto lugar pues aborígenes canarios que conservan nombres guanche y se imponen como apellido aquí hay un caso en este municipio hay un caso de personas que llevan el apellido Bencomo el apellido de el Bensei Bencomo o Benchón que sería el verdadero nombre original porque este libro es ante todo un libro para investigar ya lo María del Pino ya creo que lo afirmó pero bueno yo lo vuelvo a incidir en ello repito es un libro ante todo para investigar se busca que aquellas personas interesadas en averiguar algo de sus antepasados tengan en sus manos una herramienta que les ayude a descubrir quiénes fueron en qué época vivieron y comenzando su investigación siempre desde los más cercanos hasta aquellos que vivieron hace quizás más de dos siglos la genealogía puede ser adictiva para algunas personas y al mismo tiempo muy gratificante si se encuentra lo que con mucha paciencia insisto con mucha paciencia se persigue los datos que necesitamos para ir dibujando nuestro árbol genealógico pues ya lo dijo hace un rato yo no voy a incidir mucho en ello en los libros sacramentales desde la parroquia donde fueron inscritos nuestros padres abuelos bisabuelos etcétera con sus respectivos enlaces matrimoniales que van desde el siglo XVI hasta hace 100 años que es donde nos permiten digamos buscar en los libros sacramentales los de hace 100 años para acá no te lo permiten ver y luego también en los registros civiles de los juzgados de paz del juzgado del municipio que se creó por ejemplo de San Juan de la Rambla en 1871 el de la huencha fue posterior pero quiero recordar que fue en 1888 tal vez en ambos casos para poder acceder a ello bueno ya eso lo comentaba pues hay que pedir permiso la mayoría de veces te lo conceden pero claro te lo conceden en unos días determinados a unas horas determinadas que muchas veces te complican muchísimo hicimos la investigación y hay muchas muchas personas por eso digo que hay que tener mucha paciencia y constancia hay muchas personas que se aburren de estar esperando para poder conseguir un dato ¿no? bueno este trabajo me he dedicado yo siete años durante muchas horas diarias quizás el motivo principal que me indujo a escribir este libro fueron las palabras que el historiador por excelencia del pueblo José Antonio Rama en el libro que publicó en 2004 que se llama o que se denomina Nuestros Abuelos el vecindario de la zona litoral de San Juan de la Rambla en los siglos XVIII y XIX su ascendencia y descendencia dice en el libro el trabajo genealógico solo abarca los núcleos del litoral del actual municipio de San Juan de la Rambla el pueblo hoy Villa de San Juan de la Rambla y los barrios de la Saura y la Rambla se han excluido los barrios de la zona alta debido a que con ello el trabajo y el volumen del libro hubiera sido excesivo ya que la investigación ha demostrado que en ambas zonas perdón que en cada una de ambas zonas hay mucha endogamia y por lo tanto sería un poco repetir yo no lo creo así pero bueno y que se ven están muy entrelazados con los habitantes de la huancha y de los ralejos sobre todo con los barrios que están más colindantes los que están más próximos dejamos decía José Antonio dejamos abierto por tanto el camino para que otras personas interesadas en estos temas se ocupen de la tarea pendiente y completen el trabajo es por tanto eso lo añado yo es por tanto una deuda contraída con los habitantes de los barrios de la zona alta del municipio que este autor con este libro quiere zanjar el título linaje ramblero vecindario de la zona alta de San Juan de la Rambla desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX esos ascendientes y descendientes creo que define y resume el contenido del libro a la siguiente diapositiva sí ¿qué fuente se consultan? la principal fuente consultada como ya hemos dicho ya es el archivo parroquial cuyos libros sacramentales están almacenados y custodiados en el archivo histórico diosesano de San Cristóbal de la Laguna esta documentación se encuentra en mayor o menor medida muy deteriorada por diversas causas primero indudablemente por el paso del tiempo el libro número uno de bautismo y el número uno de matrimonio no existe desaparecieron desde hace siglos solo hay como un cuadernillo vamos a decirlo así que hizo José Antonio Rama de unos legajos que dejó el jura Antonio Meneses cuando se reconstruyeron los libros que ahora explico en qué época fueron y por qué se reconstruyeron esos libros la mayoría de ellos se deterioraron mucho durante o después del famoso aluvión de 1826 la mayoría de los libros estaban almacenados creo recordar no en en la iglesia sino en la casa parroquial pero desgraciadamente en una estancia la mayoría de ellos estaban digamos casi pegados al suelo entonces el aluvión del agua los llenó de barro tal es así que la mayoría de ellos tuvieron que ser reconstruidos hay algunos que no fueron reconstruidos porque estaban más o menos aceptablemente bien pero cuando tú los vas mirando se nota que todavía y eso que le han pasado ya la brochita que ellos utilizan para irle quitando el polvillo hay algunos que todavía tienen ese polvillo impregnado en las hojas se tomaron nota de todo bautismo y matrimonio que figurara en cada uno de los libros sacramentales de la parroquia hasta 1876 es decir yo tengo anotados todos los nacimientos y matrimonios desde el libro 2 porque el libro 1 eran esos regajos hasta el libro el libro 14 que es de 1876 de bautismo me refiero y el libro 7 de matrimonio que corresponde al año 1879 la otra fuente consultada fue el registro civil ubicado en el juzgado de paz creado en 1871 como ya dije y donde consulté y registré los nacimientos y matrimonios de todos los habitantes de San Andrán hasta finales o más bien mediados de los años 50 del siglo XX otra de las fuentes que son digamos para mí el pilar fundamental del libro son los padrones civiles y los padrones eclesiásticos padrones civiles que en este caso aparecen dos en el libro el de 1779 que se realiza en España por orden del rey Carlos III y que se encuentra en los archivos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en San Cristóbal de la Laguna curiosamente es el más antiguo y curiosamente repito es de los más completos y por qué es de los más completos porque no sólo incorpora a la familia a los padres a la madre a los hijos etcétera además añade la edad pero luego al final añade un capítulo importante que pone circunstancias circunstancias que van digamos desde qué propiedades tiene esa persona cuáles son sus medios económicos a qué nivel económico están y eso ya lo detallaré un poco más adelante estructura del libro postra de varias partes en la primera parte que se denomina linaje ramblero el término linaje hace referencia a la sentencia ilustre de cada persona en este apartado en esta primera parte realizamos un somero análisis genealógico de aquellos apellidos que figurando en algún padrón alguno de sus descendientes aparece también en el siguiente o posteriores inicialmente indicamos la persona o familia que trae ese apellido al municipio a su esposa y sus hijos así como sus padres abuelos si constan en el registro así también su procedencia si la conocemos indicamos también su año de nacimiento y de matrimonio así como el libro sacramental donde está inscrito su autismo o nacimiento y su enlace matrimonial si lo conocemos hayan o no continuado en el pueblo y todo ello lo exponemos mediante una serie de claves numéricas que pasó a explicar veamos un ejemplo María Albelo Dorto ahí pone entre paréntesis 1866 L14B F3 nos indica que esta persona nació en 1866 y está inscrita en la parroquia de San Juan Bautista en el libro 14 de bautismo y en el folio 3 otro ejemplo Matías Abreu Rodríguez casó y ahí pone una una especie del símbolo de infinito que yo he querido poner para los matrimonios como si fueran los dos anillos de las personas que se casan 1770 L3M F136 VTO con Margarita de las Nieves lo que nos indica es que esta persona casó en 1770 con Margarita de las Nieves y este matrimonio está inscrito en el libro 3 de matrimonios de la parroquia de San Juan Bautista de San Juan en el folio 136 Vuelto Vuelto significa en aquella época no se paginaba sino era un folio por aquí tiene un número y la parte tercera era Vuelto o detrás no estaba numerado bueno en el margen derecho aquí de la diapositiva vemos un apellido Domínguez hay 70 apellidos he elegido este porque es uno de los apellidos más antiguos del pueblo aparece ya desde el siglo XVI repito en el libro realizamos un somero análisis genealógico de cada uno de los 70 apellidos que aparecen en él y sobre todo que han tenido un importante arraigo en el pueblo hay apellidos muy antiguos que aún permanecen como es el Domínguez otros han desaparecido y otros que aparecen también en el libro son más recientes incluso de hace 50 años para acá leo un poco lo que pone de las características genealógicas del apellido Domínguez es un apellido patronímico que se deriva del nombre propio Domingo evidentemente muy frecuente en España y Hispanoamérica el nombre Domingo alcanzó una gran difusión durante la edad media como consecuencia de la gran devoción que se instauró en aquella época en la figura del español Santo Domingo de Guzmán nombre que procedía del latín Dominicus que significa del Señor por consiguiente se crearon antiguas casas por todos los reinos de la España cristiana y que no estaban emparentadas entre sí pero cuyo padre se llamaba Domingo y a partir del Domingo pues aparece el apellido Domingo el origen canaria de este apellido al parecer es consecuencia de la llegada de una familia cefardita de origen galaico portugués en su huida de la persecución que se produce a los judíos en España después de permanecer asentado en Extremadura se establece en sobre 1515 en las islas canarias en los libros sacramentales de la parroquia de San Juan Bautista una de las primeras personas que aparecen con el apellido Domínguez es Gonzalo Domínguez del Realejo de Abajo que casó en dicho lugar con María Díaz que había nacido en 1592 hija de Blas Llanes y Beatriz Díaz y se establecen en la zona alta del municipio tuvieron una amplia descendencia no sé si lo verán de atrás en la diapositiva pero ahí están sus descendientes y sigue detrás en la otra página en la otra página el apellido Domínguez hay como dos o tres páginas dedicadas exclusivamente a las distintas ramas del apellido Domínguez bueno como verán hay no sé si lo verán pero bueno hay claves numéricas que he utilizado yo para digamos ir llevando a la persona que está estudiando los padrones para ir llevándola de un lado a otro porque en el siguiente padrón o en el anterior o bien están sus abuelos o bien están sus ascendientes es decir las primeras personas entonces en uno de como ejemplo aparece ya verán en el libro dice los descendientes de esta familia están en ver número 49 barra 1844 eso significa que los descendientes de esa familia lo pueden encontrar en el siguiente padrón de 1844 en el número 49 otro ejemplo la continuidad de esta rama familiar podemos seguirla en el número 138 barra 1779 y ahí incluyo el libro de José Antonio Ramas nos indica que esta rama familiar podemos encontrarla en el número 138 del padrón de 1779 que figura en el libro de José Antonio Ramas nuestros abuelos porque a veces hay personas que aunque nacieron aquí o lo que sea se fueron abajo o viceversa que habían nacido abajo y vienen para arriba y entonces para seguir la línea pues les indico aquí cómo conseguirlo aquí en el margen izquierdo leo lo que pone segunda parte padrones y genealogías familiares exponemos cada uno de los cinco padrones que ya hemos indicado primero se hace una breve descripción de cómo se han elaborado qué apartados incluyen y otros aspectos que se consideran importantes señalar en cada uno de ellos figuran todos los datos que aparecen en el original y le añadimos y los conocemos los datos de su año de nacimiento datos del libro de bautismo o nacimiento o de los libros de matrimonio si se conocen bien de los libros sacramentales de la parroquia bien en el registro civil del juzgado en el margen derecho que aparece el padrón de 1779 un padrón civil lo realizó el alcalde del pueblo de aquella época que era don Sebastián González Quevedo descendiente de la familia Quevedo que desde el siglo XVIII perdón del siglo XVII residía en la zona alta del municipio en concreto en el pago que lleva su nombre Los Quevedos y recibe ese nombre debido a la importancia y trascendencia que esta familia tuvo en la parte alta y sobre todo en ese caserío ahí viene el nombre de Los Quevedos proveniente del apellido de estas personas que tenían ese apellido Quevedo que desgraciadamente por lo menos yo no he visto a ninguna persona que tenga el apellido Quevedo actualmente y de hace muchos años para atrás ha desaparecido ese apellido del pueblo El alcalde don Sebastián vivía en el casco en la calle del puente que hoy recibe el nombre de Temistro que es Díaz Llan para recabar y tomar notas de los vecinos de la zona alta del municipio don Sebastián contó con la inestimable ayuda de un vecino que vivía en el barrio de Los Quevedos llamado Baltasar Díaz de Mesa y lo pueden ver en el padrón de 1779 en el número 84 en este padrón además de indicarse como ya les dije antes el número de vivienda el nombre y apellido del padre de la familia de su esposa de sus hijos sus hijas y la edad de cada uno de ellos se indica sus circunstancias como son qué ocupaciones tenía el padre y sus hijos varones que mayoritariamente eran agricultor o ganadero en algunos casos se indican trabajos manuales como albañil tonelero zapatero herrero carpintero o jornalero las ocupaciones de los hijos varones que pueden trabajar es siempre dice ayudar a su padre en ningún caso aparecen hijos o hijas que indican que van a aprender a la escuela porque no existía escuela ni en la parte baja ni en la parte alta en esa época hay algunos pocos hijos ya mayores que sí dicen que saben leer y escribir las ocupaciones femeninas principalmente son el de la madre cuidar la educación de sus hijos y la madre y sus hijas pues es hacer media hacer redesilla hacer calcetas coser hilar y tejer para indicar la situación económica familiar se utiliza una curiosa escala de mejor a peor señala por ejemplo los más pudientes se indica casa de conveniencia luego casa de mediana conveniencia o razonable pasar casa de regular pasar casa de corto pasar y ya en el último escalón de digamos de las casas la que dice pobre de solemnidad se le añade como como signo de mejor solvencia económica el hecho de poseer un caballo un bulo o un burro vendría a ser como el que tiene hoy una furgoneta o un camión o lo que sea para poder trabajar y llevar su mercancía pasamos a los apéndices bueno espérate anterior ese es el como ejemplo un padrón eclesiástico el de 1820 como verán es bastante más escueto que el de 1779 yo sé que es muy posterior en ella solo aparece la casa el número de la casa el nombre de apellido de la familia observen que si los he encontrado en cada una de las personas van las claves numéricas fecha de nacimiento en que libro está bautizado y en que folio y luego al final está la edad de esa persona en el tema de la edad de los padrones hay muchos errores muchos errores que yo honestamente los he corregido es decir la edad que aparece ahí es la edad legal que tenía esa persona en ese momento y me dirán ustedes y cómo lo corrigió mirando la fecha de nacimiento que yo miré en el libro entonces y cómo sabe usted que es normal esos tipos de censos no lo hacía el cura yendo casa por casa tenía alguien que iba y muchas veces anotaba y la persona que decía tengo tres hijos uno tiene siete ocho cuatro y otro doce se equivocaban con frecuencia entonces registraban fechas o mejor dicho edades que al yo compararlas con la que dice su fecha de nacimiento en la hoja donde están escritos habían casos incluso hasta de diferencia de diez años bueno yo puse la que debería tener en el padrón bueno eso es una anécdota que les cuento debajo vean que pongo la ubicación en la ubicación digo salvador afonso mil setecientos sesenta y ocho de nacimiento ahí no ahí no indico nada de que libro está inscrito porque como verán después hijos de salvador afonso y de maría francisca de mesa de la huancha yo no yo no he ido a mirar los libros de la huancha porque si no en vez de siete hubiera estado cuarenta años para escribir el libro me comprenderán ¿no? bueno luego debajo dice casó en mil setecientos noventa y nueve L4M F68 yo creo que con francisca maría francisca de mesa ahí sí aparece la fecha de la boda de de don salvador afonso con don con doña maría francisca de mesa y en qué libro de matrimonio están inscritos etcétera luego incluso le añado quién eran los padres en este caso de la huancha no porque no tengo ese dato pero de la mujer que es de aquí de la zona alta entonces si tengo esos datos le incluyo entonces pues todos los datos de sus padres sus abuelos y si tengo incluso las fechas del número de registro del libro también lo incluyo que eso puede servir para cualquier persona que quiera hacer investigación pues ya sabe dónde va no si están en la página tal del libro tal y enseguida lo va a encontrar luego hablo de la descendencia los hijos aparecen arriba en el padrón pero esos hijos ¿qué fueron de ellos? pues lo he buscado y digo María arriba así que está arriba ¿no? casó en 1828 libro tal folio tal con José Alonso Suárez ver número 17 del padrón de 1844 este es el padrón de 1820 me estoy mandando al padrón de 1844 para que siga a los descendientes de esta persona y con eso a todos los hijos que aparecen ahí si casaron claro si no tuvieron descendencia pues esa persona se pierde digamos así bueno pasamos ya para no porque me estoy me estoy enrollando demasiado me parece la tercera parte apéndice una familia es un conjunto de ascendientes y descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal que conviven y suelen tener un proyecto de vida en común el término generación en el ser humano es el conjunto de todas aquellas personas que han nacido en un laxo de tiempo aproximado que normalmente se establece entre 20 y 30 años en el ámbito familiar los abuelos pertenecen a una generación los padres a otra y los nietos a otra el parentesco es el vínculo que une a los distintos miembros de una familia entre sí dentro del término parentesco para entender mejor sus posibles variantes establecen tipos, líneas, grados y relaciones de parentesco bueno aquí ahora hay una explicación del tipo de parentesco que me voy a ir corriendo porque yo creo que ya me estoy pasando del tiempo con creces bueno existen tres modalidades de parentesco por consanguinidad por afinidad por motivos civiles como pueden ser las adopciones las líneas de parentesco que pueden ser directas transversales o colaterales los grados del parentesco primer grado segundo grado aquí me detengo un poco por ejemplo cada generación es un grado el padre y su hijo tienen un grado de diferencia el hijo y el bisabuelo o el abuelo tendrían dos grados de diferencia y así sucesivamente serían parientes en segundo y ese grado según lo que se indica pasamos a la siguiente diapositiva árbol genealógico la mayor parte de las personas que utilicen este libro lo harán para construir su árbol genealógico un árbol genealógico es la representación gráfica que enlaza los antepasados y los descendientes de una persona de forma organizada y sistemática puede realizarse en forma de árbol de ahí viene su nombre o también mediante una tabla u otras formas similares hay diferentes tipos y formas de árbol genealógico a la izquierda pero a la derecha tenemos un ejemplo de árbol ascendente es el más frecuente de los utilizados en la genealogía familiar sobre todo porque en él deben aparecer todos los antepasados de la familia suele partir del interesado de la persona que lo va a construir es decir no veo bien la persona que aparece ahí pero creo que es Siberio delito día Siberio él nació en 1930 entonces él va digamos va a hacer su árbol genealógico y va a poner en la segunda columna sus padres en la tercera sus abuelos en la cuarta sus bisabuelos y en la última sus tatarabuelos este es un caso fantástico porque están esta persona todos sus descendientes proceden y están o estuvieron mejor dicho esa guanda la rápida luego está el árbol descendente pasa que es al revés del anterior en este se parte del antepasado más alejado que se conozca ese es un matrimonio del siglo 18 que aparece aquí su árbol genealógico a partir de ese matrimonio aparecen sus hijos en muchos casos ellos con sus maridos o su esposa los que tuvieron descendencia hasta toda la columna que está al final son personas que nacieron alrededor de 1900 ese es un árbol digamos ascendente este tipo de árbol es el que mejor define lo que es un linaje porque empieza del más antiguo hasta lo más reciente a la derecha tenemos para mí el árbol genealógico más bonito el que se llama circular o en abanico este está tomado del anterior ascendente que es uno de los pocos que tienen todos que aparecen todos su descendiente y ascendiente es de don Benito Díaz Siberi verán que debajo del nombre de cada persona hay unas letitas chiquititas ahí en esa letita chiquitita indica la fecha de nacimiento de la persona en qué libro está inscrito con quién se casó en qué año se casó eso todo te lo da el programa informático pero bueno es curioso es curioso esta es quizás para mí lo más importante del libro hay dos índices de familias citadas en el padrón una en el padrón de 1893 y otra en el padrón de 1945 aquí solo hay la primera página verán que aparece por orden alfabético los apellidos de cada grupo familiar por ejemplo si mal no veo en el de 1893 el primero es Abreu Alonso ¿no? Afonso el padre que fue esto es un núcleo familiar el padre lo forma Blas Abreu Rodríguez y la madre Concepción Afonso Trujillo ¿no? y usted dice bueno y esto ¿para qué sirve? bueno si van al padrón de 1893 esta familia la van a encontrar en el número de padrón que está a la derecha que pone si no me equivoco 36 ¿no? bueno pues así sucesivamente lo mismo ocurre con el padrón de 1922 1945 exactamente igual entonces ¿quién? si yo tengo 40 años ¿a dónde voy a buscar? en el padrón de 1945 porque ahí van a estar posiblemente sus abuelos pues hoy nos encontramos de celebración estamos en la Casa Grande de Las Rosas una de las casas que presentamos también dentro de esa construcción o recuperación patrimonial que hicimos y presentamos hace unos meses y hoy estamos como digo celebrando después de un trabajo de 7 años hecho por el autor del libro que hemos presentado aquí de don José Antonio Falcón un libro con 7 años de trabajo muy importante porque les explico después de una serie de documentación desde documentos que ha tenido que recoger del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX para hablar de apellidos del municipio en concreto de la zona alta del municipio ascendientes y descendientes de todos estos siglos que estamos hablando por lo tanto como entienden ha sido una labor minuciosa de actas municipales de los propios registros en las dos parroquias incluso en la laguna y la verdad que hoy hemos visto el resultado un libro bastante extenso con muchísimos apellidos y solo me quedan decir palabras de agradecimiento he dicho don José Antonio pero bueno en el pueblo lo conocemos como Pepe y así en el acto todos nos hemos dirigido a él como Pepe maestro conocido también de nuestro municipio y ha sido una velada bastante interesante ahora también pues invitar a nuestros vecinos y vecinas pues desde que tengan la oportunidad de adquirir el libro y descubrir sus antepasados como decíamos y dije mi intervención descubrir nuestros antepasados nos ayuda a comprender de donde somos y a donde vamos como pueblo así que muy contento de poder presentar hoy con todos mis vecinos y vecinas este gran trabajo repito de 7 años de documentación y hoy ha visto la luz entre todos en esta Casa Grande de las Rosas